¡Gracias! 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 ¡Eviva la directora de Martín! ¡Viva! ¡Gracias! 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 La defendería ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Dame la fuerza para mí! ¡Un día a la vez! ¡Ay, que ya pasó! ¡Dios mío! ¡Muy nada quizás no vendrás! ¡Ayúdame hoy! ¡Un día a la vez! ¡Ayúdame hoy! ¡Yo quiero vivir! ¡Un día a la vez! ¡Ajúdame hoy! ¡Ajúdame hoy! ¡Ajúdame hoy! ¡Ajúdame hoy! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!